¡Suscríbete al canal! Lo destituirán y lo enjuiciarán por alta traición. No les quedará otra. Lo hemos conseguido. Enhorabuena, equipo. ¡Pero yo quiero pegarle! Bueno, hemos terminado, ¿no? ¿Caso cerrado? ¿Puedo irme de vacaciones? Pero aún tenemos el problema de día cero. Ya sabéis, esa banda de hackers que conspiró con Cassie Mary Kelly para atentar contra Londres. ¡Pero quién es! Joder, Bugly, danos un respiro. Deja que el equipo disfrute durante unos segundos de esta victoria. Seguro que no durará mucho. No, no lo sé. Seguro para Claire. No creo que esto fuera lo que esperabas, pero Nigel Cass vuelve a salir en las noticias. A ver qué dice este hombre ahora. El gobierno se ha reunido para revisar su contrato con Albion. Nigel Cass en persona ha respondido a las peticiones de entregarse a las autoridades durante una acalorada llamada con la GBB. Callaos y escuchadme. No permitiré que el gobierno ni nadie me destituya. Antes moriré. Al igual que muchos. ¿Quieren sangre? La tendrán. Esta ciudad me pertenece. Soy su pastor y prefiero sacrificar a mi rebaño que renunciar a él. Cass se ha encerrado en su cuartel general de la Torre Blanca y ha amenazado con matar a quien quiera que intente detenerlo. Está armado hasta los dientes y se le considera muy peligroso. Sí, a Maiz Morales. Sí, sí. Desaparece ahí de la nada, ¿eh? Lo que es que este tío no tiene los poderes de Spiderman. Así que ese tiene que ser ninja o algo. Es ninja. Vale. ¡Sopla pollas! ¡Sopla pollas! Joder, me acabo de subirme a la moto, tío. A ver. Tengo que ir a la entrada. Que está por... Me pasé. ¡Ay! ¡Me pasé! ¡Mierda! ¡Ah! Espero que vaya ahí. ¡Eh! ¡Me pasé! Ojo. Nigel tiene un búnker aquí debajo en el que le gusta trastear con sus juguetes. Apuesto a que sea atrincherado ahí dentro. Y en los alrededores solo tendrá a sus más fieles partidarios. Sí. Creo que será mejor que empiece. Esperemos que sus únicos refuerzos sean un puñado de holgazanes. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eh! Esto va a ser más chungo. ¡Ah! ¡Coño, claro! ¡Sergei! ¡Sergei, ven para acá! Necesito un drone más grande. ¡Sergei! ¡Baja! ¡Sergei, baja! ¡Ay! ¡Desactivar! ¡Ay! ¡Espera! ¡Claro que tengo que esperar! Pulsando la A. Vale. ¿Nada? Estás en zona restringida. El enemigo está entre nosotros. Todos alerten. Hay que registrar a todo el mundo. No podemos permitir que nos impidan proteger... ¡Ah, sí! Intenta detenerme. La hija confiable, Sergei. Sistema de seguridad anulado. Ya puedes acceder al ascensor que lleva al búnker. ¡Joder! ¡Tiro! ¡Presa de fiel en la estrafada! ¡Un lío! ¡Sí! ¡Sospechoso, Erick! ¡Hostias! ¡Que la he liado! ¡Que la he liado pardísima! ¡La he liado pardísima! ¡No puedo estar aquí! La he liado pardísima. Pero muchísimo. Pero muchísimo. ¡Ya no sé dónde está! ¡Solicitando refuerzos! ¡Tenemos drones persiguiendo al sospechoso! ¡Ostia! ¡Me están mandando drones a mi casa! ¡Me están mandando drones a mi casa! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¿A que lo consigo? ¡Ah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se me muere Brunch! ¡Vale, ya está! ¡Madre mía en su cara! ¡En su cara, tío! ¡No, volver ahora no! ¡Adelante! ¡Vale, ahora sí! ¡Ya no nos vamos de aquí sin que Cass se coma un kilo de verga! Así que habéis venido a acabar con esto, Dead Sick! ¿Todavía no lo habéis entendido? Día cero, nuestra amistad en común puso algo en marcha. Mi inevitable reinado. ¡No vas a morir! ¡No vas a morir! Así es como terminará siempre. Este es el orden natural de las personas como yo y como vosotros. Dios, yo soy la ley. ¡Bajad! ¡Os lo enseñaré! ¿Que vas a morir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! Espérate, espérate, espérate. Tus armas no pueden hacer nada contra el dron que lleva Cass. Completa el bypass de red para activar las estaciones de BEM. Cass ha solicitado refuerzos. ¡Qué sorpresa! ¿Se ha acabado, eh? ¿Cerdón? ¡Bum! 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 Que no sé ni dónde estoy, poder. No sé ni dónde está el bypass, coño. ¿Que dónde está el bypass? Aquí. ¡Ayudadme! 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 Puntos débiles revelados. El BEM ha funcionado. ¡Dispara! La primera estación de BEM está agotada. Activa la segunda con un bypass de red. Llegan más refuerzos. Ten cuidado. ¿Será cobarde? Lo que veis es el futuro. La evolución de las fuerzas de seguridad. ¡Ah! ¿Dónde está? Vale, ahí. No os interpondréis en mi camino. ¿What? ¿Dónde está el inicio del BEM? ¡Sospechado! ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah, vale! ¡Hostia! Un poquito más largo esto, si es posible. ¡Uff! Pero me cago en su puta madre, tío, que me van a matar los putos soldados, tío El escudo del drone vuelve a estar operativo Activa otra estación de PEM Atención, ha pedido refuerzos ¿Pero por qué? Pero tío, eh... aquí Pues soy el conductor del carro ¡Control para mí! No hay escapatoria Tanto esfuerzo, tanto sacrificio ¡Para nada! ¡Te tengo! ¡Voy a recalcar! ¡Coño ya! ¡Hostias! ¡Qué pesados son! ¡Voy a pulirme! 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 Es tu oportunidad de hacerle daño No hay tiempo que perder A tomar por culo A tomar por culo ya Joder Vale, y Cass, ¿dónde está? ¡Acabemos con esto! Ya, 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 demasiado fácil ¡Acabemos con esto! Haré que Londres vuelva a ser gran ¡Que en pie del espectáculo! ¡Que no me ve! ¡Que no me ve! Aprovecha el bug Aprovecha el bug, tío ¡Que no me ve! Aprovecha el bug, eh Aprovecha el bug Estoy impresionado ¿Creéis que vuestra pequeña resistencia puede proteger Londres? Podemos protegerla de ti Al menos Es una responsabilidad desagradecida Al final, la gente os odiará Aunque lo hagáis por su puñetero bien Creo que la gente sabe ¿Qué le conviene? He ahí El gran defecto de Dedsec Vuestra fe en las personas Reclutáis a quien sea, ¿verdad? Directamente de las calles Yo también tenía fe en la gente Pero un buen hombre murió por mi culpa Otro menos Solo falta el sí Si ya día cero Bueno, ya podemos tachar a Nigel Cash de la lista ¡Qué pera! Habría sido un día cero estupendo Todavía queda mucho por hacer Puede que Cash esté muerto Pero Albion no desaparecerá tan fácilmente Seguro que el poder encuentra nuevas excusas Para mantenerlos en las calles Dicho esto Creo que nos merecemos un pequeño descanso También de día cero Bueno, a ver que me salgo otra misión, ¿sabes? Londres se alza Es capítulo de Dedsec O sea, esta vez no nos vamos a centrar En ninguno de los villanos Es capítulo de Dedsec Mira, ¿ves? Los jefes Sí, ya están todos Solo falta día cero Solo falta día cero ¡Ey! Habéis acabado con un perro rabioso, Dedsec Había que hacerlo Ahora a celebrarlo Y puesto que ese psicópata ya no me persigue Me gustaría visitar vuestro refugio Pasadme la ubicación ¡Eh! Vamos a encontrar una fiesta ¡Bien! ¡Una fiesta de Dedsec! A ver la fiesta ¿Eres de Madrid? No, soy de Barcelona Bonita guarida, ¿eh? Celoso, Heimish ¿Tú vas a perder la diversión? ¿Quieres unirte a nosotros? Lo siento Prefiero seguir siendo un agente libre A este sitio le faltan trampas Pero me alegro de haberos conocido Nadie más habría tenido agallas para enfrentarse a Cass Y a Albion le va a pasar factura haber perdido a su líder chiflado Pero creedme cuando digo que no harán las maletas tan rápido Espero que a Dedsec aún le queden fuerzas Mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo se vuelve ahí de Empir! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira el ancianito! ¡Dios! ¿Por qué va saliendo de esto todo el día? ¿Estará ruido por aquí también? ¡Madre mía! La super poli Caitlyn Lau está de fiesta con los mataos de Dedsec No sabía que te gustaba rebajarte Soy un ser humano Y hay mucho que celebrar Cass por fin ha recibido su merecido Y sin Mary los Kelly por una vez han pasado a la defensiva Dedsec está poniéndoles las cosas difíciles a los malos Hasta que la policía recupere las pelotas estoy de vuestro lado ¡Arriba! ¡Eh, Nauti! ¿Qué haces? ¿Descansar un poco? Uno bien merecido Desde que nos aliamos La clase corporativa se lo piensa dos veces antes de joder a Londres Tras ver lo que le pasó a Cass Están cagaditos de miedo Las tornas están cambiando Seguid luchando Que yo estaré a vuestro lado Nos vemos Rubius no está en la... No está en la fiesta Que F, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Host-up, no ¿Para qué voy a hacer un hot-up yo? ¡Ah, no, sí! Mira, no está aquí Pero no está bailando Que F, Rubius No, desaparecido No ha desaparecido, ¿eh? Los hot-up de Twitch no han desaparecido Pero... Tienen más relevancia los hot-up Oye, tranquilo Cuéntanos el puto chiste Oh, cierra la puta boca ¿Y quedarme sin mi única fuente de entretenimiento? Os daré una pista Vot siniestra Nombre pegadizo Teatrera ¿O os habéis olvidado de que aún no habéis encontrado a Día Cero? Habéis investigado a Albion El Sears Los Kelly Hasta a Skylarsen En lugar de mirar fuera No se os ha ocurrido echar un vistazo A lo que tenéis dentro Perdón Mira, me lo está imaginando Día Cero va a ser uno de nosotros Tenemos un problema Ven a hablar conmigo Vale, aquí Mira el de Albion Mira el de Albion como está Perdón por ser un aguaciestas Pero parece que tenemos un invitado no deseado en la red de DeadSec Está descargando toda la tecnología que hemos conseguido A una partición remota llamada Britania Embobada La hostia Ya no DeadSec Os habla Día Cero Nos conocimos En una vida pasada Esta ciudad necesitaba un villano Y vosotros encajabais a la perfección Ahora os he repartido otro papel No, no lo vi Mientras ibais de acá para allá intentando salvar la ciudad Nos estabais armando para la guerra Sin embargo No siempre conocemos el papel que jugamos Y a veces en cuanto lo hemos jugado Lo que nos toca es morir Algún cabronazo de Día Cero se lo ha llevado todo Este es el momento en que si fuera una máquina insensible Os recordaría que os advertí sobre la amenaza de Día Cero Eh, sí, sí Cállate y empieza a rastrear la señal No puedo precisar el origen de los comandos Pero el administrador accedió a la unidad a través de un rango de IP dedicado para vehículos autónomos Tengo una ubicación general y sugiero que vayas a visitarla ahora Buah, nos han jodido la fiesta pero bien Ah, pero tengo que salir Ah, vale, tengo que salir de aquí Eso es que va a haber alguna cinemática o algo Ay, Dios Mira, a veces cambios con tap no me gustan, tío O sea Existen muchas Existen muchas formas de ganarse la vida con O sea Con tu cuerpo En plan modelo Actriz ¿Sabes? O sea, para que te has que venir a Twitch a hacer directo A Twitch que es una plataforma que estaba dedicada al gaming Al gaming O a charlar Y que vengas a hacer eso cuando Puedes hacer modelo Puedes hacer online fans Puedes hacer, no sé, tío Es como un poquito de instrucción, ¿no? Que la suerte te acompañe Gracias, colega Por eso a mí los hot tap O sea, que cada uno haga lo que les salga de los cojones O del coño Y nunca mejor dicho Pero, tío Haces eso en otro sitio O sea, anda que no hay páginas para hacer eso Y páginas, y páginas, y páginas Y no solo páginas Sino también profesiones Profesiones donde puedes hacer eso Sin dedicarse a una internet En plan de modelo Ya te digo Modelo O yo qué sé, tío Para que te has que venir a Twitch Que es una plataforma que está dedicada al mundo gaming O al mundo del friquismo en general De charlas De todo eso De reviews de películas No hay nadie conduciendo la furgoneta Pero parece que está protegida con drones armados Cambio de planes No te alejes para que pueda rastrear la señal Vale, Pagli Pero no dejes que la palme O te mato Lo comunicaré al entregar tus restos ¿Pero qué dices? Y no he hecho nada Me cago en su puta madre Neutralizando objetivos hostil Si yo fuera mujer lo aprovecharía Pero es que no solo sé mujer Es que he escuchado un montón de veces A un montón de youtubers y tal Diciendo Si yo fuera mujer Allí a Jotando O sea que Pero no solo ser mujer Es estar buena también, eh O sea, ¿qué han pensado? Es que aquí cualquier tía Se pone en Jotab Y ya tiene 50.000 dólares En el banco ¿O qué? No Es ser mujer Y estar buena Además, ¿sabes? O sea Y tener la confianza suficiente Para hacerlo Que esa es otra Ah, toma por culo No es tan fácil, eh Como ya que ya se piensa Que es fácil Pero no es tan fácil, eh Poderse hacer host-up Oye, ¿en serio, tío? Uy, me he equivocado Hola, Lich De momento bien Pero me está costando Librarme de estos Irribollas Oye, de verdad Ahora, te voy a intentar Hacer una cosa, eh Vale Ah ¿Ha funcionado? No Me cago en su puta madre Se dice que se ponen En la carretera No giran más, giran más ¿Qué? Rastreo completado Ya está, ya está La serie que controlaba La turconeza Procedía del búnker de Stockwell Es probable que Día Cero Haya estado operando Desde allí Todo este tiempo De ser así Está claro que le va Lo dramático ¿Y a mí no? Venga Dame esas coordenadas No creo que estén aquí Demasiado fácil Demasiado fácil No creo que estén ahí Al borde de la curva Así No, hasta ahora Ha puesto a mala leche Como en el Dead Island Que han puesto Que el autobús ese Que se ha puesto a mala leche ¿Sabes? Todas las reuniones De más de cinco humanos Serán disueltas ¿De qué me suena eso? De las reuniones De más de cinco personas Están prohibidas Estás cerca del búnker De Stockwell Posible refugio De ese dead check malvado De realidad alternativa Que se hace llamar Día Cero ¿En serio? ¿Aquí? No creo No creo No creo que estén aquí Ni de coña Demasiado fácil El ascensor Que lleva al búnker De día cero Está protegido Por un sistema De seguridad extraño Una especie De juego De imitación Tendrás que resolverlo Para poder acceder Al nivel inferior Ah Si que están aquí Hasta que te hayas enfrentado Día cero Si que están aquí Parece ser Joder ¿Cómo? 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 ¡Ah! ¡Ah! No digas Que no te lo advertí Yo que tú Intentaría No volver a pifiarla Pero sin presiones Ahora me voy a fijar bien Y ¡Ah! ¡Ah! í